El sapo Samson, una de las especies más raras del mundo. Vista por primera vez en el año 2010 en Colombia, este diminuto anfibio con nariz en forma de pico con un tamaño aproximado de 3 a 4 centímetros, son unas de las especies más raras del mundo. Según los expertos, estos ejemplares exaltan la etapa de renacuajo. Las hembras ponen sus huevos en la selva y nacen las crías totalmente formadas. Lo bautizaron con el nombre de sapo Samson por su parecido al malvado señor Burns, de la serie televisiva Los Samson.